Tengo amigos ranchos fuertes, tengo una guainita dulce como miel de camata Cargo plata en el capito, monto flete que es un rayo, preparado en los dos libres pa' correr y pa' ganar La presencia no me falta, no preciso de fallecer, para hacerme bien amar De llapa tengo guitarra, con mil pájaros cautivos y cordeones gualinchadas Que solo le falta hablar, aquí en Punta Callata Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Callata Si lo ataca la perrada, si lo apura el avíspero, venga sepa este lugar Que no hay pago en todo el mundo, pa' calmar dolor y pena, como Punta Callata Gloria es ser santafesino, tape puro de alma fuerte, que no se sabe doblar Mano franca voz amiga, mate alero asado y trago, venga cumpa está en su pago Aquí en Punta Callata, aquí en Punta Callata Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Callata Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Callata Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Callata Soy feliz, sé lo que quiero yo más Soy feliz, sé lo que quiero yo más